Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Espero que lo estéis muy bien Y bienvenidos esta vez no a mi canal Sino al canal de Pablo Y vengo a traeros hoy Un video en el que sabréis Todo lo sucedido en esta DreamHouse 2012 Refiriéndonos al juego Call of Duty Mod en Warfare 3 Ya que bueno, de los otros juegos No tengo mucha información, pero sabéis Que vamos, sé yo mejor que a todos Los que estéis viendo este video os gusta Call of Duty Así que por eso hago este video Y bueno, vamos a empezar Lo primero de todo Porque me imagino que todos lo sabréis Por decir, el ganador Se llevó este Este torneo De la Feria de Valencia Disputado los días 21, 22, 22 y 23 Perdón De septiembre Se llevó el torneo Como muchos Ya esperábamos Y si no era uno Si no era Estos eran otros Se lo llevó Apex Racer La verdad que estaba bastante claro Que uno de los equipos Que uno de los equipos extranjeros De los cuatro que participaron Los cuatro europeos Que fueron Blooded Glutes Apex Racer Apex Racer Propercy Y el otro fue SK Gaming Seguramente yo ya sabíamos Que iban a estar dando caña En los puestos más adelante No más arriba Y bueno, se vio Nada más y nada menos Que en las semifinales Del Winner Bracket Ya que cuatro De esos Tres Perdón De esos cuatro equipos Estaban ahí Estaban en esa gran En esas semifinales Del Winner Bracket Y bueno Se enfrentaron Por una parte Por la parte de arriba Del Bracket Se enfrentaron Blooded Glutes Y Pain Gaming Pain Gaming Se deshizo de Blooded Fácilmente Con un 3 a 0 No quiere decir Que no fue un gran partido Ni mucho menos Porque por algo Son unas semifinales De un Winner Bracket Y por otro lado Se enfrentó Apex Racer Contra Propercy Más de lo mismo Dos equipos europeos Que bueno Asistieron a esta Feria de Valencia Para disputar este torneo Y bueno Alcanzaron la final De este Winner Bracket La gran final Digamos Pain Gaming Y Apex Ya que Bueno Son los dos equipos Yo creo Más en forma Ahora mismo Pain Gaming Vamos Hizo ver Que está casi A la altura Obviamente No tiene El mismo ritmo Que tienen Equipos extranjeros De este calibre Ya que Bueno Están mucho más Experimentados Tienen muchísima Más experiencia Tienen equipos Que les dan Mucho más soporte Para poder acudir Perdón A A LANs más grandes Y bueno Tienen más facilidad ¿No? Ni mucho menos Despreciar La labor Del soporte Que dan Tanto Pain Gaming Como System Como Over Como Caronte Como bueno Muchos equipos españoles Que bueno Tienen un soporte Increíble Pero obviamente Los equipos extranjeros Dan Yo creo Más soporte A sus equipos Bueno Cayó en la final De este Winner Bracket Pain Gaming Versus Apex Perdieron 3-0 Se vio la superioridad De Apex Con un Tommy Increíble Devastador Yo creo que fue El alma del equipo ¿No? Fue más Tommy Versus Pain Gaming Más que Apex Versus Pain Gaming Ya que Como digo Arrasó Era su día ¿No? Era su día Y bueno Consiguió Acabar con Con todo el equipo De Pain Gaming Y bueno Luego en la gran final Mandaron a Pain Gaming Al loser bracket Que se enfrentó Con Propersy Que les ganó 3-1 Y luego ya En la gran final Pues se vio Se vio ¿No? El La superioridad De Apex Que bueno Ganaron 3-0 Otra vez A Pain Gaming Era un mejor De 11 mapas Al mejor Versus Vamos Al mejor De 11 mapas Con una ventaja De De 3-0 3 mapas a 0 Si no recuerdo mal Para Apex Así que Bueno Esto ha sido El resumen De esta De este torneo De la Feria Valencia De la DreamHat 2012 En el torneo De Call of Duty Destacar también Que alcanzaron Los cuartos de final Tanto en Systems Como Dimedio Como Over 3 equipos españoles Que van a dar Mucha, mucha guerra Y bueno Nada más También Anotar una pequeña Cosilla Que El equipo de Time to Win Hizo un papelón increíble Dará mucha caña Dentro de poco Así que bueno Yo me voy despidiendo No quiero que salga más Este vídeo Y nada más Por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima chicos Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!